¿Cuántos exoplanetas se han descubierto hasta ahora? Detectados totalmente como unos mil. Y aparte de esos mil, hay mil candidatos más. Es decir, unos dos mil exoplanetas. Creemos que hay al menos dos mil objetos con características reconocibles que orbitan estrellas distintas al Sol. ¿Encontraron a la hermana gemela de la Tierra? Eso es lo que nos interesa. No, no, no. Aún no. Hemos observado, digamos, algunos primos de la Tierra. Son planetas que se parecen un poco al nuestro, que tienen propiedades similares. Pero a su gemela como tal, no. Aún no la encontramos. Hasta ahora solo primos que se parecen mucho a la Tierra. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, tenemos los últimos detectados por el observatorio Kepler. Tenemos al Kepler 186f, que apenas fue detectado, apareció en las primeras planas porque pensábamos aquí a que haya un planeta del mismo tamaño que la Tierra. Y por lo tanto es probablemente rocoso y tiene la temperatura adecuada. Si tiene una atmósfera, agua y todos los ingredientes químicos más complejos, podría albergar vida. Kepler 452b, Kepler 186f. La carrera se está cerrando entre estos dos contendientes. Los descubrimientos recientes no hacen más que estimular la competencia entre los investigadores. Bajo sus cúpulas y con sus dos telescopios capaces de funcionar de forma simultánea, el observatorio W.M. Keck es uno de los pioneros en la búsqueda de la hermana gemela de la Tierra.